Por primera vez desde los años 60 del pasado siglo, el gasto de los hogares españoles en productos básicos no ha aumentado, sino que ha sufrido un recorte interanual del 0,7%. Esta es una de las consecuencias de la crisis y las consiguientes estrecheces que miles de familias sufren en estos momentos. Pero la crisis del ladrillo, la que ha detonado como un efecto dominó los problemas en la economía nacional, también se ha visto reflejada en la bajada de los precios de las viviendas de nueva construcción, con un descenso del 10%, existiendo en la actualidad un stock de un millón de viviendas sin vender. Realmente nuestra economía era muy peculiar. Teníamos una economía en la que la mayor inversión se producía en el ladrillo. El ladrillo a su vez era el motor de toda la economía. Mucha gente vivía del ladrillo y ha sido ahí precisamente en ese sector donde se ha notado la mayor inflexión, es decir, el descenso en la compra de viviendas, el descenso en la concesión de créditos hipotecarios por el propio tensionamiento del mercado financiero, ha propiciado que en ese sector la incidencia de la crisis haya sido brutal. Paradójicamente, una de las claves para la recuperación económica del país pasa por aumentar el consumo, algo que solo en algunos sectores, como el automovilístico, parece haber vuelto a recobrar vida, con un aumento en la venta de coches en el mes de febrero de un 47% más respecto al mismo periodo de 2009. Sí es cierto que se está consumiendo menos, a pesar de que probablemente lo que demanda el mercado es mayor movimiento económico para generar más empleo, más actividad económica y más riqueza. Es un poco la paradoja de esta situación de crisis que sobre todo lo que ha provocado es miedo y desconfianza. Un ejemplo de esta incertidumbre se ha puesto de manifiesto en estas rebajas que ahora tocan a su fin y que a falta de los resultados definitivos se estima que este año han tenido un descenso en el volumen de facturación en Andalucía, cercano al 10% en relación a las rebajas del pasado año, siendo el textil y el mueble los sectores más perjudicados. Veníamos de una sociedad de la opulencia en la que prácticamente estaban justificados determinados lujos porque la situación económica lo permitía y hemos pasado a una situación en la que realmente la gente se lo piensa antes de gastar. Probablemente el consumo actual sea más racional, sea más eficiente, sea más meditado y también es cierto que se ha producido una tendencia a un mayor ahorro y a una menor inversión en determinados bienes de consumo que podían parecer imprescindibles y que probablemente cuando han llegado las vacas flacas nos hemos dado cuenta de que no lo son tanto. En una sociedad cuya economía está basada en el mercado existe un modelo de consumo acorde con el medio ambiente y capaz de repartir la riqueza, especialmente entre quienes más lo necesitan. Desde hace años el denominado comercio justo o alternativo ha supuesto una nueva vía para favorecer el desarrollo de muchos pueblos de países del sur. Se trata de una forma de comercio que promueve una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores, evitando la inflación del precio entre intermediarios, garantizando condiciones justas de trabajo de sus productores y evitando la explotación infantil. El conocimiento del comercio justo y lo que hay detrás, todo ese comercio ético y solidario que hay detrás, va conociéndose cada vez más en España y en Andalucía. Pero ciertamente estamos muy por debajo de los ratios de conocimiento que hay en Inglaterra o que hay en el centro de Europa. Todavía las organizaciones que trabajamos comercio justo tenemos que hacer un esfuerzo importante en que lo que hay detrás del comercio justo, el respeto medioambiental, la igualdad de sueldos entre hombres y mujeres, cómo el comercio justo ayuda a sacar a gente de la pobreza, necesitamos extenderlo, porque cuando la gente lo conoce, lo consume. Precisamente la falta de especulación y el garantizar que detrás de cada producto de comercio justo se respeten los derechos de sus productores, hace inexorable que los precios de los mismos no puedan competir con los bajos precios que ofrece el mercado convencional. Y precisamente en tiempos de crisis resulta difícil para muchas familias no introducir en la cesta de la compra aquellos productos más económicos para el bolsillo. Por ello, desde las ONGs se hace un llamamiento a un mayor consumo de estos productos para poder así abaratar su coste. Gracias al mayor conocimiento y que la gente lo va demandando, pues estamos pudiendo ofrecer unos precios mejores. Mientras más demanda haya en la población de productos de comercio justo, más competitivos y más cercano a productos convencionales podemos ser en el café, en el arroz y en productos de comercio justo, que sí tienen una demanda adecuada, la diferencia no es significativa entre un producto y otro. Pasadas las navidades, las rebajas e inmersos en tiempos de crisis, comienza uno de los meses de marzo más duros de los últimos años. Quizá también un buen momento para reflexionar sobre qué productos comprar y cuándo para mejorar la economía doméstica, pero también para construir un mundo mejor. Animo a los andaluces y a las andaluzas que cuando entren en cualquier tienda traten de preguntar si hay algún producto de comercio justo. Eso llevará a muchas de las tiendas actuales a incorporar en la gama este tipo de productos. Comparar, buscar siempre en el mercado aquello que mejor responda a nuestras necesidades, realizar un consumo eficiente de los servicios, de los suministros básicos. Realmente el decálogo, por decirlo de alguna manera, está en aplicar esas reglas a nuestra actividad cotidiana.